hola hola a todos muy buenos días bienvenidos a este su canal gracias por acompañarme en un vídeo más feliz miércoles ya ombliguito de semana aquí en este vídeo quiero compartirles este set que me voy a realizar o que me realicé los tips que utilicé son los tips que yo les compartí en un vídeo los compré en aliexpress me gusta porque son estileto y ya vienen rectos no hay que limarle nada de faldones están completamente los laterales rectos aquí lo que empiezo aplicando es una perla pequeña de acrílico cristal para protección de mi uña natural lo que estoy utilizando es el acrílico rosa translúcido de mia secret ya que es muy muy clarito y trabaja como si fuera acrílico cristal hay que ponerlo para que nuestra uña natural no se pigmente y si ustedes quieren cambiarse el diseño posteriormente pues limen hasta esa capita de acrílico cristal esa capita de acrílico cristal les va a ser de mucha de mucha utilidad aquí les muestro el monómero que en esta ocasión estoy utilizando es este monómero de la marca de cristio que es de un olor bajo tiene un olor como a flores y voy a utilizar estos acrílicos que son los que brillan en la oscuridad ya me conocen varios de ustedes saben que me fascina me fascinan los acrílicos que brillan en la oscuridad y en esta ocasión utilizo estos de la marca de glans and glitz que va a ser el rosa es un rosa neón y este acrílico de glitter es un glitter holográfico que voy a estar utilizando para hacerme esta este set este set es especial porque el día de hoy estamos de fiesta estamos celebrando mi cumpleaños por eso es que quise realizarme un set en tono rosa saben que me encanta mucho mucho el color rosa y pues quise hacerme unas uñas especiales para este día así que opté por el tono rosa que es mi favorito y las uñas que brillaran en la oscuridad que me encanta tanto la uña del dedo meñique decidí dejarla en punta y las demás fueron en la uña del dedo meñique en punta estileto y los demás deditos fueron en punta coffin estoy aplicando lo que es mi acrílico con glitter tratando de acomodarlo muy muy bien en área de cutícula barriéndolo hacia abajo pero cuando lo barremos no es de que vamos a hacer presión es muy suavecito nada más ayudar al acrílico a que vaya yendo hacia abajo porque si nosotros barremos muy fuerte pues el acrílico no lo vamos a llevar en el pincel y va a ser como si no hubiéramos puesto nada el pincel que estoy utilizando en esta ocasión es un número 14 ese lo compré con tony lee los que gusten comprarlo lo pueden comprar directamente en la página de tony lee así lo encuentran en instagram y este pincel me ha gustado bastante yo como les he mencionado siempre tienen que cuidar mucho muchos pinceles para que no se abran para que mantengan esa punta porque la punta también es algo de lo que nos ayuda para acomodarlo y sellar bien el acrílico en área de cutícula así que hay que cuidar mucho mucho de nuestros pinceles para que nos duren bastante tomo una perla del acrílico rosa neón y lo acomodo casi cerca del área de cutícula pero lo pongo en esa área y lo voy barriendo hacia abajo no lo subo hacia cutícula sino lo barro hacia abajo lo voy acomodando estos acrílicos de los de lo de la marca de glansen glitz los acrílicos que brillan en la oscuridad esos se manejan muy bien y los de la colección los blend esos se manejan muy muy bien no hay ningún problema no quedan así como arenosos que los acrílicos de color ya les he comentado que como están muy pigmentados si se son un poquito difícil de manejar pero los que son los que son glow in the dark y los que son de la colección blend esos se manejan muy bien yo no tenía ningún problema con esos acrílicos al contrario me gusta su consistencia pero el problema si lo tengo con los acrílicos que son de colores normales porque están muy muy pigmentados y la verdad de su consistencia es un poquito medio rara por eso me gusta aplicarles acrílico cristal pero en lo personal esto se los recomiendo bastante están muy bonitos sólo tienen que checar cuáles son los que de verdad brillan bastante porque hay unos que no no brillan en la oscuridad bastante como comúnmente los que uno realiza a mí en lo personal los que son glow in the dark me gusta realizarlos porque me gusta que brillen bastante en la oscuridad y estos es lo único que les falta el que tengan un poquito más ese ese brillo pero quizás ellos no lo no le ponen tanto polvo glow in the dark porque prefieren ponerle más acrílico puede ser esa la la el porqué pero me gustan bastante si brillan al final ustedes van a ver y me gusta mucho mucho esta estas tonalidades y cómo se maneja ustedes pueden ver aquí cómo cómo se puede manejar bien no hay ningún problema muy diferente a los acrílicos normales de colores normales también les quiero mencionar que no voy a estar encapsulando el acrílico rosa ese lo voy a estar dejando así como yo lo aplico yo le estoy dando ya el grosor adecuado de una vez solamente voy a estar encapsulando dos uñitas que van a estar llevando el glitter ese si hay que encapsularlo porque si no cuando limemos ya saben va a quedar todo rayonado ese glitter se va a ver muy feo no lo vamos a estar llevando así que todo lo que lleve glitter o lleve decoración siempre hay que encapsularlo pero el tono rosa yo en lo personal no lo voy a encapsular simplemente de una vez le doy el grosor lo aplico le doy el grosor y así es como queda ese glitter ese acrílico rosa perdón el número de largo de las uñas que estoy utilizando es un número 8 esta ocasión me las quise dejar un poquitito más largo casi siempre ocupo el 6 o el 7 pero en esta ocasión me las quise dejar un poquitito nada más más largo y es el número 8 para todas las chicas que me preguntan qué número de largor es de las uñas llevar las uñas largas tiene también su chiste tenemos que aprender poco a poco a irlas manejando porque si tú eres de las personas que todo el tiempo usas uñas cortitas un número 2 o 3 y te las quieres poner de un solo a un número 6 o 7 vas a batallar yo te aconsejo que empieces subiéndole un numerito cada vez que te vayas a hacer las uñas súbele un número un número un número para que te vayas acostumbrando a hacer todas tus cosas todas tus labores del día a día con el largo de las uñas y así es como yo me acostumbré a hacer mis cosas con el largo de las uñas pero si se lleva un proceso yo les recomiendo mucho mucho que no vayan a querer hacerse unas uñas de un solo largas porque van a sufrir les van a durar como dos días a lo máximo y se les van a querer quitar así que tengan mucho cuidado con eso mejor vayan subiéndole poco a poquito el número que ustedes usan si usan un 3 súbanle a un 4 y el próximo retoque o el próximo set nuevo le suben a un 5 y así le van a ir subiendo poco a poco 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 11 11 12 13 12 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 18 22 25 23 25 28 29 29 31 porque ese sí lo voy a estar encapsulando porque tiene glitter. Es la única uñita que realicé así, como ven el glitter en la uña del dedo del anillo lo puse en toda la uñita. Y bien, aquí ya vengo a encapsular, pero solamente encapsulo el dedo del anillo que tiene todo glitter y el dedo gordito. Son los únicos dos dedos que voy a estar encapsulando. El acrílico cristal que yo utilizo para encapsular lo compro por libra con María Hernández. Me han preguntado mucho, mucho sobre el acrílico por libra. Yo lo consigo con María Hernández. María Hernández se encuentra en el estado de California, pero ella hace envíos a todo Estados Unidos y Puerto Rico. El link del Facebook de ella lo van a encontrar en la cajita de información. Pueden contactarla para que vean todo el material que ella tiene. Y a ella es a la que le encargo yo el acrílico por libra y es el que estoy utilizando para encapsular. ¡Gracias! 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 Una vez que terminamos de encapsular y ya el acrílico está seco vamos a empezar a limar. Yo voy a estar limando laterales y punta, los faldones también, porque a veces nos quedan algunas como rebabas, algunos pedazos de acrílico que se vayan por la parte de abajo. Hay que limar muy bien los faldones, limar muy bien esos laterales y tener mucho cuidado. Yo me ayudo siempre de mi dedo gordito, trato de jalar la carne hacia abajo para poder entrar bien en esos laterales y limar muy bien. La lima que estoy utilizando es la lima de la marca de Tom's, es un número 100-180, me ha gustado bastante, la verdad es que lima muy bien. Aquí vengo con una punta de grano fino a limar lo que es el área de cutícula para darle ese finalizado del sellado y quitar el exceso de acrílico que haya dejado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que termino de limar con el drill le paso el buffer para quitar cualquier rayadura que esa punta carvalle haya dejado. Le paso el buffer y voy a retirar el exceso de polvo, limpio esas uñitas, voy a estar decorando con algunos Swarovskis, en esta ocasión sí quise ponerme Swarovskis. Yo los voy a estar pegando en algunas uñitas, les voy a compartir con cuál es el gel que yo los pego. Hay muchos muchos buenos, está el gel de la marca de Apres que en esta ocasión es el que yo voy a utilizar, pero también hay resinas muy buenas que les ayudan a que sus cristales se mantengan bien adheridos. Yo voy a estar utilizando estos Swarovskis los compré hace mucho tiempo cuando pusieron en oferta en la tienda de Michaels. Voy a estar utilizando los tonos en rosa. Este es el gel que yo voy a utilizar en esta ocasión que es de esta marca de Apres. Sale muy muy bueno, pero como les digo también hay resinas que salen muy buenas para pegar todos los cristales y que nos van a durar por mucho tiempo. Este gel lo pueden conseguir en Ebay o directamente en la página de Apres. Voy a estar colocando los cristales poco a poco porque quiero en la uña del dedo del anillo, quiero ponerla en todo alrededor, pero voy a ir acomodándolos poco a poco y voy a ir curando en lámpara por 15 segundos para que ya no se me muevan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno aquí ya así es como quedaron todos los Swarovskis que yo les puse las uñitas. Muchas gracias por acompañarme en este video. Ahora aplico lo que es mi top gel de la marca de Benalisa. Yo les he comentado que me encanta ese gel, yo lo compro en Aliexpress, me dura el brillo y me ha encantado como es que luce. El link lo pueden encontrar en la cajita de información. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en este video. Que tengan un feliz miércoles, que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Nos estamos viendo hasta un próximo video. Si el video te gustó regálame un like y comparte. Si aún no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos hasta un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!